Estos son todavía del 1 al 46 Vamos a empezar a cortar Es la primera vez que uso estas tijeras Las tijeras son muy malogrosas Para acabar la de molar, dejé las otras ahí adiós No hace mucha gracia Vamos a ver Con falta de que no me haga pedacitos el patrón Vamos a ver Perdón, yendo por dentro otra vez ¡Gracias! 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 Vamos a ver ¿a más que nos ha quedado? ¡Vadá que bien bonito! Desnublamos Y cuando termines de cortar tu patrón Se te va a mirar así Yo creo que se mira bien bonito Espero que les guste Bueno, y cuando termines de cortar tu patrón Se te va a mirar así Muchas gracias por ver mis videos Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar Y no se les olvide pasar a mis otros canales Ser mis amigos, suscribirse Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos Y no se les olvide Estos patrones van doblados así A la mitad Luego de aquí Esta esquina hacia adentro La otra esquina hacia adentro Luego de aquí otra vez Hacia adentro, así Estos son los cortes que hicimos Se miran así